La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, convirtió en ley varias medidas para endurecer el control de armas de fuego y la principal aumenta de 18 a 21 años, la edad para comprar un arma de asalto y se exigirá además tener una licencia. Con esta medida, Nueva York ya tenía las leyes más restrictivas del país, según a los estados de Florida, Hawaii, Illinois, Vermont y Washington, que limitan a 21 años para comprar algunos tipos de armas largas, mientras que UTAN evalúa una propuesta similar. Entre las nuevas leyes se prohíben los cargadores de gran capacidad, así como la venta de chalecos, antibalas y equipo de protección corporal a los que no los necesitan para trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!